¡Hey hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de YouTube. Yo soy Taller, estamos en video en Twitch.tv barra Taller. Vamos a continuar por donde dejé de Life is Strange 2 Colors, así que si quieren pasarse siempre cuando lo resubo al canal, les dejo el link abajo en la descripción. Y si quieren pasarse, estamos jugándolo con decisiones del chat. ¿Qué quiere decir? Que ustedes pueden tomar decisiones en momentos clave, que hacen básicamente tomar el camino del juego. Les recuerdo que este jueguito podría rejugarse múltiples veces, un múltiples, que estoy hablando cualquiera. Todavía sigo dormido, estoy levantándome. Les explico, bueno, como saben ahí que trabajo con King y eso. Ayer ganó y estuve tipo hasta las 3 de la mañana o 4 despierto y después me levanté muy temprano porque tenía otras cositas que hacer. Así que estoy medio como que me tomé una cesta de una hora para mantenerme despierto full. Así que nada, por eso más que nada vamos a... voy a aprovechar hoy para meterle a la campaña. Esto lo habíamos visto igualmente. Ethan. Come on, pick up, pick up. Typhoon, Typhoon. Ah, vinimos a buscar a alguien que se iba a meter a una mina. Y van a explotar esa mina durante la noche. El tema es que... Creo que... Bueno, está por ahí perdido y lo van a buscar. Voy a jugar con... Con teclado y mouse, les aviso. Porque los vuelto la primera vez con mando. Pero bueno, tengo un problema con el mando entonces por eso. ¿Por qué no vienes aquí? ¿Qué tan preocupado deberíamos estar? Hicimos la misma decisión me parece que la primera vez. Ah, cierto que estás fada porque me van a posponer la expresión. Man, qué paja. Es un polito de 80 personas y una sola persona está justo ahí perdida. A ver. ¿Puedes imaginar la mierda que nos hubiera grabado de padre si nos hubiera hecho algo así? Me debería decir algo antes. No, no. Bueno, cuando dijo que iba a la mina de la mina... Alex, está bien. No, no. No sabía. No es tu culpa. Sí, pero aún así... Voy a ir a mirar. Déjame saber si has encontrado algún signo de Ethan. Claro. Puedo... Hacer eso. ¿Cómo está Ethan planeando entrar en la mina? ¿Puedo lanzar el trabajo en el primer día? Quizá este nuevo comienzo aún es salvajeable. A ver qué nos dice nuestro jefe. Este es el dueño del barcito. Estoy emocionado de denunciar que tenemos una nueva incorporación personal de El Backtanner. Estamos muy contentos de tenerte con nosotros, Alex. Tal vez incluso podrías enseñar un par de dos cosas a Dave, que es el hermano que trabaja ahí. Oye, ella podría enseñarme mucho más que dos cosas, dice acá. Ella es una buena chica. Me alegra que finalmente estés aquí, Alex. Bueno, bien. Jason Pike, que es el sheriff de la CIA. Responde ahí. Soy popular en un nuevo pueblo. Zombie, ok. Chilling. Abro el portón. ¿Vamos a entrar al portón este? Espera, espera, espera. No puedo hacer... Ah, es para mirar. Pero apunta al portón nada más. Yo pensé que no podía correr, pero nada que ver. No se puede. Voy a chequear esto. ¿Qué dice por acá? Ah, sé que se puede correr con el shift. Cartel de seguridad. No tiene nada. Absolutamente ninguna positiva. Actitud, actitud positiva. Aviso de la mina. Este es el mismo cartel que está por todos lados. Bueno, mal que las de todos. La verdad que siempre se le iba a explotar el viejo ahí por él. ¿Sí, no? O, gatita. Martillo neumático. Martillo neumático. Sí, no. Maquinaria. Pero esto no se puede abrir. Ah, puedo leer con el clic derecho. Che, están acá. Estaba yéndome para el otro lado. Voy a leerles las mentes, a ver qué dicen. Alex, ¿por qué? ¿Por qué no te... No hay problema en culinar a alguien. Solo hay que encontrarlo rápido. Él está bien. Lo único que importa ahora es encontrar a Ethan. La gente regresa a ver. Una vez que Ethan sea seguro, le daré una también. Le mandamos nuestras copas y brindamos por Jet Lucan, quien el 30 de diciembre de 2008, de este mismo lugar, nos sacó del infierno. ¿No puedo hablar con Ryan? Me voy a ahorrar la forma. Mirar. Investigar, a ver. Igual tiene marcas de vehículos. Es como el dibujo de Alex. ¿Ethan basa el cómic en este lugar? A ver. ¿Se acuerdan de esto? Ok. Ok. Si la wall es una ilusión. Si la... Ok, si es una ilusión. La sangre. Había un... Claro, porque había un zombie en frente de... Estoy igual. Estrele. Ok, ¿por dónde? Pero corrió el coso, me parece, ¿no? Como que movió la... La... El portón me pinta. Pasó por arriba, what the fuck. Deciles tu idea. ¿Tienes alguna cosa? Alex. No, no. No, no. Seré tan mal. La historia toda es sobre el personaje de Ethan que se rompe en un monstruo fuerte, en el fondo profundo. Se suena como la mente de mí. ¿Tiene que ver dónde se fue? No sé. La comica termina con el monstruo que se acercie un torero de guardia, que muestra a dónde ir. Mmm. The silo. I bet that's the tower, that's where he went. You're a genius. Yeah. Great find, Alex. Gabe, you want to take a crack on unlocking that gate? I'm on it. We should also be able to get to it through the processing building. If we can find a way in. Let's take a look then. Mucho pistacito. Comparado. Comparado. Been a minute since I tried to break a lock. Lost my edge. What you told me before. If he were out here and like feeling something, could you use it to find him? I don't know. He would have to be feeling it like a lot. Like really strong. Even then, I don't know. Guess it was worth a shot. What can we do? What can we do? How can we go up? We could use the machine or something like that to run or run through the window. Ryan seems like he knows what he's doing. Let me know if you find anything. Yeah. Here on the right you're blocked. Where could I go? I have to open this door. Do you compare it to what you're running there? I think so. For me it is. Wait, so. Did Ethan? Oh man. Si, para mi lo recorrió el portón. El chabón que su trabajo es explorar nunca se miró esta zona. Viene. Ah, pero tiene una ruedita la puerta. Hasta se veía imposible. Did you get your checks? ¿Cómo? Ah, te hiciste los chequeos. O algo así. Para mí se vio todo eso. Como dice ayer Kami que pasó un puentecito. ¿Dónde te fuiste, Ethan? Ethan must have come through here. How did he get out? Have I got some good news for you. Legalize it. Legalize the law. By the way, hoy es 4.20 chat. No. Todo pegaba, viste? No, no. Apreta cualquier botón. Funciona todo. Para mí son estas. Ethan must have gone upstairs. Si. Seco, me puedo compararlo a cada rato. Ah. Cuarta. Ok. I'll stay out. But not because you told me to. Wasn't in the comic. Ok. Estaba en el comic. Letrero. Para mí me re pinta que fue por acá arriba. Pero no sé si es el mismo puente. No en el comic. Ay. Me guste. Es porque iba a ser un triple estornudo intenso. Uff. No sé por qué tengo la puerta abierta. Ok. No estamos acercando. ¿Están entrando un fresquito ahora? Van de transportadora. Reminds me of the snake thing in Ethan's comic. Esto, sí. Para mí es esto. Entonces, no es la de abajo. Dale, detective. Subite allá arriba y ya fue. Todo ansioso. Sí, es esto. Pa, es esto. Es esto. No, 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 no. Pero con eso no abre el portón. Sí, no. Vamos a bajar. Otro cartel de advertencia. Que nos va a chupar bastante un huevo. No fui del otro lado, pero... Ah, pero el portón que abrimos está del otro lado. Yo pensé que era el de atrás mío. Corro muerto. Uff. Uff. Let's hope omen's aren't really a thing. Omen era malos augurios o ese... Uff. Worse than sleeping on the ground. ¿Por qué no me he visto con esto? So much stuff just left behind. Dejá en circuitos. Thanks for nothing. Giant yellow button. This thing has seen better days. I hope Alex is right about this comic thing. We're burning minutes here. I hope... Yo espero que te vean. What took you so long? Ah, letra bien el portoncito. Pero avisa. Never forget how to break a lock. It's like riding a bike. Wear too nice, Alex. Subió la torre. Entonces te diría que estar en el costo de vigía. ¿No? Allá. Tiene escaleras para afuera. Bien. Bueno, ya entendí la referencia del comic. Que lo comparas y todo. Me estoy subiendo un mate. Eso es por el barranco. ¡Holy shit! Los pibes podés estar muertos, literalmente. Hicimos todo el pedo. ¿Cuán te preocupás? Porque para que no explote con una mine a la noche, pero al final. Que raro no aparecieron discusiones en el chat todavía. Ahora vamos a ver. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, boludo? ¿Qué sale esto? ¡Ah! Es la luz del pibe. ¡Ah, no! Detectó tipo el aura del chat. Sí, nos damos cuenta. Sí, y ella que... Si detecta el miedo, ¿no se suicidaría la mina esta? O algo así. No creo que lo repliquen, ¿no? Ah, no, pero es el lugar. Se está partiendo. No, 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 no. No, 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 no. Sí, por eso. Un helicóptero, pa. No entiendo la idea Ella va a cruzar Porque es más liviana Pero al fin y al cabo No entiendo Muchos tienen los problemas de su vida ¿Qué pasó? ¿Será mi colección de internet? ¿La voy a enviar en el streamshot? Estuve trabado, ¿no? Ok Estoy bien Le voy a decir que no Ay, creo que habría más o menos ¡No! ¡No! Bien pedo Yo tengo un cagazo de que ella cruce y le agarre el miedo O siente el miedo del chaboncito Y se caiga, literal No parece una buena idea esto Pero igual que pesar ella 15 kilos menos que los pibes Ponele No, ¿me puedo manejar yo? Ok, ok Sí No sentiré eso Y van a cruzar los dos después Y van a cruzar los dos después Y si se cae ya lo tira en el hermano Y si se cae ya lo tira en el hermano ¡Pero no! No es demasiado No lo puedo ver Le da Le daba el otro lado el lago cayó ok Gabe es nuestra ancla tengo muy buen equilibrio yo diría que Gabe es nuestra ancla nos vamos a caer él tiene el otro lado de la ropa no, no puedo mover si me muevo... no vas a caer, amigo no importa no hace sentido necesito que calme no podemos quedarnos aquí, Ethan tenemos que... si me muevo, me ve ¿qué te vas a ver? no entiendes él es cierto no no puedo ayudarlo si no entiendo lo que está miedo y la única manera de entender es sentir lo que está sentiendo ok oh, mierda no puedo creer que esto está sucediendo no le va a agarrar el miedo a ella puedo hacerlo puedo hacerlo puedo hacerlo si, lo que pensaba que es miedo a las alturas no oh, mio Dios lo que está sucediendo es como... estoy viendo la mundo a través de sus ojos he broughtó todo esto no de esto me no de eso me va a salvar no de eso me va a salvar no solo siento lo que Ethan siente estoy viendo la mundo como él lo ve ¿Dónde está el maestro? Ah, flasheó que hay un monstruo abajo Esa cosa no nos puede ver Dale, va Habrá alguna decisión loca ahora No hay nada que temer o yo también lo voy a hacer Me va a tener un poquito de empatía a funcionar ¿Te tengo o es estable? No sé si fue buena respuesta ¿Cómo no funcionó? Bien El pelirrojo no se quiere acercar al borde de dar buena mano ¿Qué? 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 Le chupó toda la energía ¿Es de día ya o que están haciendo un fuego al lado? No, no la linterna WTF ¿Por qué flashe? ¡Uy! ¡Pero flotado! ¡No! ¡ino! ¡No! ¡Kисс! ¡Get over with him! ¡No fue! ¡Oh! ¿Qué carajos, boludo? ¿Ves estadísticas mundiales son estas? ¿Ves que loco? Guardo el secreto del plan editor, le conto los plan editor, mirá, le conto la verdad sobre la pelea, planteamos otras decisiones, quiero ver acá qué onda, Alex le dijo de ahí que le encantó la guitarra, me permitió que le falta práctica 3%, holy shit, bueno, bien, bueno, esto sería un capítulo, no sé si tiene 3 capítulos, esto, próximo capítulo, hasta acá, sería este capítulo,